Nos encontramos con Saida Shmarouk, dirigente del Partido Comunista de la Argentina, aquí en esta multitudinaria marcha del 24 de marzo del 2016, conmemorando 40 años del sangriento golpe de Estado, con la presencia de Obama en nuestro país. ¿Qué significa para vos este hecho? La presencia de Obama me parece que significa que todos aquellos responsables civiles de la dictadura que no juzgamos, que no hicimos a tiempo a juzgar, los que financiaron la dictadura y los que se beneficiaron económicamente con la dictadura son nuestros gobernantes de hoy, son los Macri, son los CEOs de las empresas y las grandes familias patricias de nuestro país. Y yo creo que la presencia de Obama vino a representar eso, a mí me dio la impresión del patrón que vuelve a ver sus tierras recuperadas y darle un mensaje claro al resto de América Latina que desde acá vienen por todos. Por eso me parece que es espectacular esta movilización que estamos viviendo hoy porque es una movilización multitudinaria donde están todas las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, pero donde hay miles y miles de personas sueltas que han venido a manifestarse y que han venido a recordar lo que fue el golpe de Estado, pero también a decir que seguimos dando batalla y de que los planes de volver atrás con todo lo logrado no se las van a llevar tan fácilmente de arriba. Yo creo que es una movilización a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿Y qué pensás del hecho de que en Cuba recientemente Obama hable de los presos políticos y que acá en Argentina, en donde sí hay presos políticos, ahora no diga nada? Es que Obama acá no va a decir nada que le haga algún ruido al discurso y al relato del nuevo gobierno de derecha que nos gobierna. Obama vino acá a decir recuperamos las relaciones carnales, volví acá, volvimos a tener unos aliados estratégicos para el objetivo de Estados Unidos en la región. Por lo tanto era obvio que no iba a decir nada que le pudiera generar algún ruido al gobierno de Mauricio Macri. Pero además a Obama sí le preocupa o tiene alguna preocupación por aquellos disidentes, mal llamados disidentes porque son traidores a la patria cubana, pero poco ruido le hace que una mujer pobre, indígena y negra, como es milagrosa la luchadora social, esté presa porque yo creo que él debe pensar que eso está bien y que así debe ser. Muchas gracias Aida. No, gracias a ustedes.